Hola mi hermano, mi hermana, en este momento posiblemente estás sufriendo por problemas en tu matrimonio, tal vez te has enterado que tu pareja te es infiel. O tal vez tu pareja te ha pedido el divorcio y te duele, y te duele porque has sido tu compañero, tu compañera de muchos años. Han compartido juntos momentos maravillosos, desde el noviazgo al inicio del matrimonio y durante los años felices, conviviendo con la familia, con las bendiciones que Dios les ha enviado, sus hijos. A veces sucede que uno de los dos posa su mirada en otra persona, y esto viene a derrumbar lo que con amor, sacrificio, han levantado juntos, han formado juntos, y lo cual pensaban que sería para siempre, pero lamentablemente no fue así. Te voy a compartir, mi hermanito, mi hermanita, una oración. Quiero que sepas que ante toda circunstancia, nunca debemos dejar a Dios a un lado. No te sientas sola, no te sientas devastada, no te sientas nada, porque crees que tu pareja ha dejado de amarte. Yo te diré que el amor más grande, el mejor de todos los amores, te lo da Dios nuestro Señor. Quien sufre contigo, quien llora contigo, quien te abraza fuertemente en este momento que estás sufriendo, o tal vez con malos pensamientos, porque crees que no vas a poder sola afrontar esta situación, porque no crees que puedas soportar los comentarios de la gente, de tu familia, ¿qué dirán los niños? En este momento, yo te digo, olvídate de todo lo que sucede alrededor, y busca a Dios. El mejor consejo que yo te puedo dar, y sé que no estoy equivocada, ve al Santísimo, ve con Él, búscalo, arrodíllate, humíllate, y pídele que te ayude, pídele de corazón que te ayude, y que ayude a reflexionar a tu pareja, pídele con el corazón, Señor mío, Dios mío, Dios mío, no me abandones, ayúdame, ayúdame, a recuperar mi matrimonio, ayúdame a recuperar a mi esposo, a mi esposa, ayúdame, si hay otra persona, si hay otra persona que obstaculiza mi felicidad, aléjala, tú tendrás a alguien mejor para él o para ella, pero aléjala de mi esposo o de mi esposa, ayúdame, pídele con las rodillas flexionadas, humíllate, implórale, no hay nada que Dios no nos conceda, porque Dios es bondadoso y nos ama tanto, que estoy segura que te va a escuchar, te voy a compartir la oración de la santa, Santa Elena, rézala tres días seguidos, y pídele que abogue por ti ante Dios nuestro Señor, y vamos a esperar el milagro, pero no dejes de visitar al Santísimo, ahí está Cristo vivo, búscalo, te está esperando, Él te espera con los brazos abiertos, no lo dudes, ve, ve ya, y búscalo, Dios te bendiga mi hermano, mi hermana, y ánimo, todo se puede superar, si te aferras a las manos de Dios, gloriosa y esclarecida Santa Elena, que con compasión y bondad socorriste a los que buscaban en ti consuelo, ayudaste a los más necesitados, y concediste protección y auxilio a los afligidos, aboga por mí en estos momentos, en que la pena, el dolor y la tristeza me invaden, y por aquel fervor con que buscaste la cruz de Cristo, te ruego que intercedas ante Dios, a fin de alcanzar la gracia, para llevar con paciencia las penalidades de esta vida, gloriosa Santa Elena, bendice y protege nuestro amor, no consientas que las dificultades presentes, deshagan la unión que tenemos, haz que el amor de pareja perdure, y que nadie ni nada se interponga entre nosotros, haz que las diferencias se aclaren, y que las personas que nos quieren separar, se alejen de nuestras vidas, haz que los celos y rencores no nos perturben, y que la armonía y la felicidad reinen entre nosotros, te rogamos Santa Elena, que intercedas ante Dios por nosotros, colmando de plenitud nuestras vidas, dando solución a nuestros problemas y necesidades, sobre todo dame tu ayuda en esto que tanto me angustia, mi hermano, mi hermana, te dejo este espacio, para que te concentres, y con la mente busca a Dios y pídele de corazón lo que quieres conseguir con esta oración. Santa Elena, tú que al abrir tu mente y corazón a la luz del Evangelio, y al encontrar el madero de la cruz, te convertiste en modelo de todas las virtudes cristianas, ayúdanos a restaurar la felicidad en nuestras vidas, haz que volvamos a sentir el amor y respeto que un día nos hizo dichosos. Danos todo lo necesario para que seamos fuertes al caminar por los senderos de la fidelidad en pareja. Haz que Cristo nos llene de paz, de cariño y ternura, en medio de nuestras tribulaciones, y que un día nos encontremos todos en el reino de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.